¡Eso es muy bueno! ¿Hay más? Si estudias geografía, sabrás en dónde estás. Viajarás con un libro y tu imaginación. Viajarás con un libro y tu imaginación. Viajarás con un libro y tu imaginación. Ahora sé un poco más. Me gusta mucho aprender. Hola. Esperamos que sea de su agrado.